De hoy me reconforta y como dije anteriormente me ilusiona pensar que el equipo de competir así, tenemos grandes posibilidades contra cualquiera, pero lo difícil es competir así siempre. Creo que es muy meritorio porque fue con autoridad, no quedó ninguna duda y se me es difícil sacar quién fue el jugador más influyente de nuestro equipo, lo que me sugiere a mí que hubo rendimientos individuales muy altos y al final reitero lo colectivo, muy muy bueno hoy. Hace 10 años no venía al estadio y venir hoy, ver al equipo jugar tan bien, un triunfo contundente, eso no solamente motiva al equipo sino que motiva a la hinchada y especialmente a los que no veníamos desde hace tantos años. Goleaba verde con el estadio casi lleno y muy bueno el partido, todo el equipo jugó excelente y Osorio siga escogiendo al equipo así, que juegue bien, que juegue todo el mundo para adelante, para atrás, toque toque, solo un equipo en la cancha. Bien, al menos se puede ganar, vamos a salir de primeras, top, top por el verde.